Muy buenas gente, bienvenidos, bienvenidas hoy a un videito más de The Seven Deadly Seeds Grand Cross. Hoy estamos a lunes y yo creo que es el mejor momento para hablaros de la actualización de todo lo que ha ido pasando en estas últimas semanas con Seven Deadly Seeds Grand Cross en mi cuenta. Y es que, como sabréis, he estado tirando todo lo que conseguía el banner de Merlin y es que lo que hay dentro del banner es sencillamente espectacular. Por lo menos para mí, yo sé que para muchísima gente puede ser ya algo totalmente inútil, cosas que no os hacen falta, pero para mí, una persona que había dejado el juego durante prácticamente un año, todas las unidades que están dentro de este banner son, pues bueno, totalmente imprescindibles. Así que, como os comentaba, hoy os vengo a comentar y os vengo a decir cómo han ido los últimos multis, cómo han ido las últimas tiradas a la rotación de Merlin y lo que voy a hacer va a ser poneros un pequeño clip en el cual os enseñe los últimos multis que han sido el día de hoy por la mañana recogiendo el PvP que los he hecho en directo. Así que os los dejo por aquí. Salen dos. Yo quiero freír. O sea, prefiero que no me salga Merlin, la verdad. Honestamente. ¡Eh! ¡Cállate! ¡Vamos allá! ¡Eh! ¡Vale! Que sigo... Os explico qué va a pasar. Ah, llevo. Vale, sí, luego sí que me pueden salir. Os explico qué va a pasar. Es última tirada. Es decir, no me va a salir Merlin, pillar la Merlin de las 900 por tenerla. Si me sale Merlin, me planteo seriamente pillar un dupe de la Diane. No es broma. Porque yo a Merlin no la voy a usar. La he visto muchas veces en PvP. Bueno, muchas. Me he encontrado contra algunas de ellas en PvP. Y oye, es un personaje divertido. Pero... Joder, le doy bastante caña a Diane. La uso bastante. Yo creo que si me sale Merlin en la última tirada, me llevo una Diane. Y me la busco 6 de 6 lo antes posible. Diane, no lo dude. Yo es que creo... Yo creo que no... No sería cosa de duda. Y voy a seguir tirando a no ser que me salga Freyr. Así de claro os lo digo. Si me sale Freyr, paro de tirar. Si no me sale Freyr, yo voy a seguir tirando a este banner. Porque este banner es demasiado bueno para mí. Eh... Solo quiero a Freyr, pero... Pero es lo que hay. O sea, no me queda otra. Así que... Vamos para allá. Vamos a ejercer la tiración. Y a partir de ahí, pues... Hoy haré los Dimonis. Y después de hacer los Dimonis... Bueno, haré los Kereser diarios del Grand Cross. Y después de hacer los Kereser diarios... Nos iremos al Genshin seguramente. Así que... ¡Vamos allá! Dame a Freyr, por favor. Dame a Freyr. Quiero que te salga Freyr para que te revienten los lobos. Haría más cosas que los lobos, la verdad. No tiene pinta, la verdad. No tiene pinta de esto. Pero es que Freyr es bueno en muchas cosas. Ha sido un buen último multi, la verdad. Bueno, pues definitivamente. Tengo que seguir tirando. ¿Qué vamos a hacer? ¡Hala! A verla. Bueno, pues tenemos personaje nuevo. Y seguimos tirando, ya os digo. Y yo voy a seguir tirando hasta que se vaya el Vale. Y pinta bastante bien esta primera tirada de la segunda rotación. La verdad es que sí. Ha sido bastante divertido. ¡Ay! ¡Qué divertido es este juego, la verdad! ¡Qué divertido es este juego! Pues nada, ahí ya está. ¡Qué divertido, eh! ¡Qué guay! ¡Qué guay hacer! ¡Me ha encantado! ¿Te ha gustado? A mí también. Y bueno, después de ver estos multis, pues ya os hacéis una idea de que... De cuál ha sido... A ver, iba a decir de cuál ha sido la suerte general. Pero es que yo creo que eso es bastante injusto. Y es que el banner de Merlin me ha tratado bastante bien. No lo vamos a negar. Las condiciones para que yo me fuese contento de este banner eran las siguientes. Y es que me saliesen tanto Jormund como Freyr. No pedía nada más, de verdad. No quería ningún festival. No quería absolutamente nada. Quería Jormund y quería Freyr. Y sinceramente, de este banner no me he sacado ninguno de los dos. Es lo que hay. Sí, me he sacado bastantes cosas interesantes. Me he sacado un par de Tarmiel, lo cual está bastante bien. Que no lo tenía y obviamente se celebra. Sobre todo el sacar a Tarmiel. Y algunas otras unidades, las cuales os enseñaré dentro de muy poquito. De las cuales no tenía. Pero sobre todo, lo más importante. Tres dupes de Dianfest. Que eso está muy bien. Tres dupes de Dianfest. Y finalmente, un dupe más del Gotherfest. Dos unidades que se utilizan muchísimo. De hecho, me atrevería a decir que de los cuatro festival que estaban dentro de este banner. E incluso contando la Merlin nueva. Creo que son las cartas más interesantes del banner. Incluso contando la Merlin. Porque sí, la Merlin está muy bien. Es muy interesante. Pero bueno, de momento yo creo que no tenga mucha más utilidad más allá del PvP. Quizás sí. Quizás sí que tenga más utilidad más allá del PvP. Sobre todo si la sacamos 6 de 6. Que ya sabéis que empieza a hacer locuras con la ulti. Con el tema de básicamente stunear prácticamente siempre. No sé. Es un personaje bastante fuerte. No lo vamos a negar. Pero como me ha salido solo una única vez. Y bueno, no creo que la vaya a subir de momento porque tengo otras prioridades. Pues supongo que tampoco voy a comprobar mucho si es un muy buen personaje o muy malo. Y más allá de eso, pues lo que os mencionaba. Quería a Jormun, quería a Freyr y no me han salido. ¿Qué me ha estado saliendo durante todo este banner? Pues me ha salido dupes del Arturo Verde. Me ha salido la Merlin de Verano. Que bastante contento. Me ha salido el Meriadas Boxeador. Me ha salido el Tarmiel, como os comentaba. En general, muy buenas cartas. Y sobre todo esos dupes de Fest. Y oye, un par de dupes de la Merlin de Ragnarok. Muy feo. ¿Podría haber sido la Merlin Verde Festival? Sí. Pero fue la Merlin de Ragnarok, tristemente. Pero bueno, aquí tenemos la Merlin. Que insisto, yo creo que se va a quedar a nivel 1 un tiempecillo. Ya iremos viendo cuánto. Y sobre todo, lo más importante. Que esto creo que ya os lo había comentado en algún que otro vídeo. Este bicho. Pero que haces sin. ¿No acabas de decir que no te había salido en las tiradas al banner? Efectivamente. No me ha salido en las tiradas al banner. Sino que me ha salido en tickets de raza. Cosa que no me esperaba ni muchísimo menos. Porque en estas últimas semanas. Como estoy desesperado por poder hacerme todo el contenido PvE del juego. Las reliquias sobre todo. Que es lo más interesante. Para poder bustear al máximo tus equipos y tal. Pues bueno. He estado bastante loco buscando esas unidades. Sobre todo Jormun y sobre todo Freyr. Para poder acceder al ciervo y a los lobos. Respectivamente. Que son las unidades que me faltan. También me hubiese valido Skadi. Pero tampoco ha salido. Por desgracia. Y como os mencionaba. Pues me he estado gastando todas las medallas de plata. En básicamente tickets. Para ver si salía. Y Jormun salió. Finalmente Jormun salió. Después de yo que seas. A ver. 600. 700 monedas de plata. Tiradas en tickets de raza. Finalmente Jormun salió. Y estoy bastante contento. Ya tengo la reliquia hecho. De hecho. Estoy disfrutando mucho. El farmeo del ciervo. Yo sé que. Llegado el momento. Seguramente acaba hasta los huevos. Pero me lo estoy pasando muy bien con el ciervo. De hecho. Seguramente me grabe una RAM para el canal. Que no va a haber ni Dios. Pero bueno. Seguramente me grabe una RAM para el canal. Porque me está gustando mucho el enfrentamiento contra el ciervo. Y no sé. Me mola mucho. Me gusta muchísimo. Poder hacerme el contenido que voy del juego. La verdad es que me está. Me está haciendo tener bastantes ganitas de jugar. Así que. Como os mencionaba. Bastante contento por ello. Así que sin más. Quedo a la espera de que me salgan. O bien Freyr. O bien Scully. Para intentar los lobos. Pero ya tengo un enfrentamiento más completado. Que sería el enfrentamiento del ciervo. Los lobos van a tener que esperar un poquito más. Pero bueno. En general. Bastante contento. Ahora solo faltas tu pedazo de perro. Y por ello. Voy a seguir tirando. Al banner de Merlin. Y es que no he tirado 900. Sino que he tirado 930. Y voy a seguir tirando. Hasta que se vaya al banner. O hasta que saque a Freyr. Ya está. Ese es el resumen. Que vais a tener el día de hoy. Voy a seguir tirando. Hasta que salga a Freyr. O hasta que salga. O hasta que. No hasta que. Hasta que se vaya al banner. Ya está. Iba a decir hasta que salga tal. No no no. Hasta que se haga a Freyr. O hasta que se vaya al banner. Porque este banner es. Realmente increíble. Que facilita muchísimo. Tratamientos de. De las bestias de nido. Del pollo. El ciervo. Y los lobos. Y obviamente. Pues bueno. Para cualquier persona. Que no tenga estas unidades. Es un banner al que. Tienes que tirar. Con lo cual. Como os mencionaba. Seguiré tirando. Hasta que. Hasta que desaparezca. Y a ver si tenemos suerte. Y puedo sacar al bolo de Freyr. Pero bueno. Honestamente ya. Después de todo lo que ha ido pasando. Pues. No sé si va a ocurrir. La verdad. No sé si va a ocurrir. Así que sin más. Como os mencionaba. Ya me he pasado también. El ciervo. Me lo he pasado ya. Es dos. Sin la reliquia de Jormund. Para poder hacerle la reliquia a Jormund. Y ya me lo he pasado. Una tercera vez. Con Jormund. Que sinceramente. Convierte este enfrentamiento. En. Básicamente un paseo. Si que es cierto. Que por el equipo que utilizo. No puedo. Ignorar las pasivas. Y en el piso número dos. Me ha tocado resetear. Bastantes veces. Así que. Bueno. Es un poco incómodo. Para qué negarlo. Pero supongo que. Bueno. Son gajes del oficio. No pasa absolutamente nada. El enfrentamiento se hace bastante. Bastante fácil. Sobre todo ahora con la reliquia de Jormund. Que es una auténtica pasada. Que es para quien no lo sepa. Cada vez que tiramos tres habilidades. Con tres personajes distintos. Que es básicamente lo que nos pide su pasiva. Constantemente. Pues vamos a hacer rank up. Y vamos a quitar todas las desventajas de nuestro equipo. Y esto está brutal. Poder hacer rank up. Poder pegar muchísimo más con tus habilidades. Es algo que es súper fuerte. Y aquí estáis viendo el equipo que estoy utilizando. Estoy utilizando a la Dianfest. Al. Al. Al de Wan. Muy seguramente también. Acabe probando aquí. En lugar del Meliodas. Otra alternativa. Porque cuando salga Freyr. Seguramente acabe entrando Freyr. Dentro de. De este equipo. Pero en el caso de que no me salga Freyr. También con el farmeo de este ciervo. Lo que voy a hacer es la reliquia del Sariel. Y es que obviamente. Las reliquias más importantes que podemos sacar de estos. De este enfrentamiento. Serían las reliquias de los arcángeles. Así que bueno. Muy poco a poco. Las iré sacando. No pasa absolutamente nada. Pero la que es la más importante. Que es la reliquia de Jormund. Para ir haciendo rank ups a nuestras unidades. Pues es algo que ya. Ya lo tengo preparado. Y es que ya veis por aquí que. Que bueno. Que una vez tienes esta reliquia. Se hace bastante más sencillo. Es lo que hay. Se hace mucho. Mucho más sencillo. Y oye. La mecánica del ciervo. Me parece súper chula. Yo sé que hay gente a la que no le gusta. Y es que bueno. Que sea un poco RNG dependiente. No mola nada. Pero al mismo tiempo. Oye. A mí me parece súper divertida. El hecho de que tengas que estar tirando. Una carta de cada color. Y tal. No sé. Es una mecánica muy 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 interesante. Sé que cuando llegue a los ciervos. Todo esto va a cambiar. Y que seguramente las mecánicas de los ciervos. No me gusten nada. De los ciervos. De los lobos. Perdón. Y es que hay mucha gente. Que se queja de los lobos. Mucho más que del ciervo. Que con razón. Por lo visto. Son bastante toca pelotas. Pero bueno. Es lo que hay. ¿Qué le vamos a hacer? Al final. El contenido de este juego. Es el que es. Y nos va a tocar sufrirlo. No nos queda otra. Pero bueno. Está bastante bastante bien. De verdad. Muy contento con gran coros últimamente. Yo sé que mucha gente está esperando a que lo deje. Porque. Por bueno. No sé si por los memes. O porque. Ya no caigo en gracia a muchísima gente. Pero bueno. Insisto. Me lo estoy pasando muy bien. Y voy a seguir por aquí. Hasta que. Hasta que me canse. Así que claro. Os lo digo. Estoy bastante contento. Así que sin más. Vamos a tirar por aquí. Aquí es donde empieza la rueda de color. Para quien no sepa cómo funciona este enfrentamiento. En los corazones 2 y 4. De absolutamente todos los pisos. Cada vez que golpeamos al ciervo. El ciervo va a empezar una rueda de color. Y esa rueda de color va a significar lo siguiente. Tú vas a tener que tirar cartas de un elemento. Y en función del elemento que tires. Vas a. Vas a coaccionar la siguiente carta que tienes que tirar. Y la rueda de elementos es básicamente esta que estáis viendo por aquí. Si tiras rojo. Vas a tener que tirar luego verde. Si tiras verde luego azul. Y así sucesivamente. En el caso de que rompas la rueda de color. Dependiendo del piso en el que estés. Vas a tener una desventaja u otra. En este caso. Si rompes la rueda de color en el piso 1. Lo que va a pasar. Es que te van a sellar los ataques. Si rompes la rueda de color en el piso 2. Te van a congelar. Al personaje que la haya roto. Y si rompes la rueda de color en el piso 3. Te van a meter corrosión. De hecho. La mecánica de congelar del piso 2. Es algo imprescindible. Para poder sobrevivir. En cierto punto. Porque hay un momento en el que. Bueno. Te joden bastante el carreteras. Te joden bastante el culo por detrás. Cuando llegan ciertos turnos. Y tienes que estar congelado. Para evitar ciertas habilidades del ciervo. En este caso no. El piso 1 es bastante sencillito. De hecho. Incluso si te sellan ataques. Puedes pasar directamente de las mecánicas. No es algo excesivamente complejo. Ni molesto. Pero bueno. Que está muy chulo. La verdad. El enfrentamiento este. A mi me ha parecido súper súper chulo. Y de momento. Tengo bastantes ganas de farmearlo. Ya veremos cuánto me dura. Pero de momento. Bastantes bastantes ganas de farmearlo. Aquí estáis viendo que bueno. Van cambiando los colores. A los que le tienes que pegar. Y luego. En el caso de que rompas la rueda de color. Pues va a pasar esto que estáis viendo por aquí. Bueno. No va a pasar nada. Porque lo he matado. Pero me sellaría los ataques. Pensaba que lo iba a matar. Sinceramente. Pero lo he matado justo. Lo he matado justito. El daño que le he hecho al ciervo. En ese último golpe del Meliodas. Lo he matado muy justito. Y es que el Meliodas. Llevarlo aquí. Pues tiene sus pros. Y tiene sus contras. Y es que llevarlo. Pues tiene ciertos riesgos. El hecho de llevar esta unidad. En este enfrentamiento. Porque obviamente. Estás quitándote. Un color. Porque Meliodas es morado. Y Meliodas no forma parte de la rueda de color. Con lo cual. En el momento en el que Meliodas pegue. Vas a activar el debuffo. De ese momento. De esa stage. Pues bueno. Hay que tenerlo en cuenta también. Pero las hostias que mete. Es que no puedes ignorar a este personaje. Es demasiado bueno. Espero que salga muy pronto. También el Meliodas traidor. Sé que hay mucha gente que aún se la traganta. Que no lo tiene. Y que es una unidad core. Prácticamente a día de hoy. En todos los lados. En este equipo no es imprescindible. De verdad. O sea. Podéis llevar a Freyr sin problema. Podéis llevar a Sariel. Si tenéis la reliquia. Pero obviamente el Meliodas es. Es muy bueno. Es lo que es. Es definitivamente demasiado bueno. Injustamente bueno. Para que negarlo. Así que sin más. Vamos a sacar la ulti escarroll por aquí. Este piso es bastante. Bastante sencillito. De hecho. Yo creo que con esto va a ser más que suficiente. Llegamos por aquí. Prácticamente solo con eso la suficiente. Pegamos con Escanor. Y ya vamos al piso. A la fase 4 del piso 1. Que tiene muy 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 poquita vida. Y vamos a empezar con lo que tenemos que empezar. Ulti de Yormund. Para tener más daño. Ulti Escanor. Para tener. Bueno. Un capón bastante gordo. Ulti de. De Dian. Para seguir la rueda de color. Y finalmente. Level 3 de Meliodas. Que yo creo que ni siquiera va a pegar. Bueno. Igual sí. Igual sí que va a pegar. No va a pegar. No va a pegar. O sí. Sí va a pegar. Sí va a pegar. Pues level 3 de Meliodas. Que si no matásemos. Nos sellarían el ataque. Por romper la rueda de color. Pero obviamente vamos a matar. Y ya estaría. Pues nada. Seguiré farmeando. A ver el cofre doradito. Obviamente farmear ahora. Este enfrentamiento. Nada. No había cofre doradito. Farmer este enfrentamiento. De momento me lo voy a pasar bastante bien. Ya me cansaré. Pero de momento me lo voy a pasar bastante bien. Así que nada. Yo me despido por aquí. Muchas gracias por ver el videito. Me voy a quedar farmeando esto tranquilamente. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo video.